¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ella? ¿Por qué ese día? ¿Por qué todo sucede así? No te puede... Tú las estás esperando en un lado, no llega. Es algo que realmente es muy duro. Nosotros acabamos con una vida a los 67 años y empezamos otra, de la cual vamos a cumplir un año. Y entonces eso es doloroso y gratificante al mismo tiempo. En este momento me he quedado... Bueno, espero animarme un poco más, pero me he quedado sin futuro. Es decir, todos los planes que tenía sobre mi vida, sobre mi futuro profesional, mi familia y especialmente mi hija, pues se han truncado. Ni quieren ni pueden olvidar. Demasiado dolor el que llevan arrastrando desde hace un año los familiares de las 154 víctimas que dejaron su vida en aquel vuelo JK 5022 del 20 de agosto. Demasiadas heridas las que soportan sus 18 supervivientes. Todos querían llegar a las palmas de Gran Canaria. Unos empezaban sus vacaciones, otros las concluían. Encuentros y despedidas que nunca pudieron realizarse. Estos días de aniversario, su historia ha vuelto a colocarse en primera página. Pero volverá el silencio y ellos seguirán reclamando que se sepa toda la verdad. Había indicios más que suficiente para que el avión jamás debió de haber despegado. Hubo gente que subió, hubo gente que no supo ver lo que pasaba. Y, en fin, hacía un sinfín de irregularidades que nadie supo apreciar. Son muchos y en especial los afectados del accidente aéreo más trágico ocurrido en nuestro país en 25 años los que piensan que el segundo informe provisional de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil ha llegado demasiado tarde. El informe no consigue destapar todo lo ocurrido detalladamente, pero deja claro que la investigación continúa y aporta matizaciones importantes. Todo lo que podía fallar en el vuelo JK-5022 falló. El informe señala que el avión despegó con los extremos de los alerones replegados, los famosos flats y slats que son los que permiten al avión levantar el vuelo. Pero hubo más. Las alarmas que debían alertar a los pilotos de que el avión estaba mal configurado no funcionaron y la tripulación no realizó correctamente los procedimientos de comprobación. Pero el informe no carga contra ellos, porque matiza que la presión por el retraso sobre el horario previsto, la excesiva carga de trabajo y las deficiencias en los manuales empleados pudieron influir en esa cadena de errores humanos. ¿Ha habido comisión de errores en este informe? Están publicadas y son evidentes. Pero de todas las barreras de seguridad, la que realmente posibilitó en último extremo que el accidente ocurriera fue el fallo del TOS y el TOS es un sistema mecánico del avión. El problema de este sistema es que se repite la historia que dijeron en Detroit. No funcionaba y nadie sabía que no funcionaba. Rafael Moreno y Ángeles Carpintero viajaban en ese avión. Para ellos, parte del milagro es que los dos salieran con vida de la tragedia. Pero las secuelas que les han quedado les llenan de impotencia. Ángeles apenas puede andar. Su día a día es un peregrinaje de hospital en hospital, consultas de médicos y horas y horas de rehabilitación. Ni siquiera su casa de vecindario le sirve ahora y tiene que dormir en el sofá y asearse de cualquier manera. Mi día a día no es ni la sombra de lo que fue. Yo soy una persona muy activa y nunca he tenido necesidad en mi casa de tener ayuda, en fin. Y ahora pues tengo ayuda para todo, para todo. No puedo hacer nada de lo que hacía, ni llevar mi casa, ni pintar, que me gusta muchísimo, ni leer, que me encanta. Ni hacer nada de aquello que yo hacía día a día, ni caminar siquiera, porque claro, tampoco puedo salir a caminar. Esa deuda que tienen contraída con nosotros, porque indudablemente tienen una deuda contraída con nosotros, no sé quién. Yo no voy a culpar ni voy a buscar responsables y entiendo que deben de buscarse. Pero lo que sí es cierto es que, como bien decía Ángeles, nosotros la única culpa que tuvimos es subirnos a ese avión. Ángeles fue la última superviviente rescatada y Rafael uno de los primeros. Estuvieron en hospitales diferentes y tardaron casi dos meses en volverse a encontrar. Rafael estuvo consciente en todo momento y sabe que las víctimas no sufrieron. Los familiares de las víctimas, una de sus angustias eran si sus seres queridos habían sufrido en aquel momento. Yo, en la medida que pude y que puedo, les consuelo diciendo que aquello sucedió en instantes y que no tengan esa pena de que sus familiares fallecidos no sufrieron. No sufrieron porque todo ocurrió de una manera rápida y sin darnos prácticamente cuenta de lo que ocurrió. Estoy segurísima de que lloraremos muchísimo por todas las almas caídas. Pero al mismo tiempo, después, con nuestros hijos y nuestras nietas, celebraremos ese año. Ese primer año. Porque yo creo que es para celebrarlo. Y nuestros hijos pasaron tantísimo. Ese avión, un McDonnell Douglas MD-82, que nunca llegó a su destino, tenía que haber despegado a las 13.25 de la tarde en la pista 36L de Barajas. Pero el comandante retrasó la salida cuando observó que un sensor daba una temperatura muy alta en una toma de aire. Los mecánicos de la compañía revisaron la avería, desconectaron la sonda y decidieron que podía volar sin ella tal y como indicaban los manuales. De nuevo en pista, iniciaron el ascenso. Pero cuando intentaba elevarse, no pudo levantar el morro. Cayó fuera de la pista y fue a parar al arroyo de la vega. El avión se partió por la mitad y provocó un aparatoso incendio. Seguramente recuperé la conciencia porque un niño lloraba por su madre. Y fue cuando me di cuenta que tenía las piernas rotas y los brazos y que no me podía mover y la espalda. Pero no vi el avión quemándose. Sí recuerdo perfectamente trozos de fuselaje. Recuerdo el arroyo riachuelo. Ver varios cuerpos tirados por allí. A Loreto le parece irreal que haya pasado un año de todo aquello. No puede alegrarse de estar viva porque perdió a su hija Clara de 23 años. Ojalá pudiera cambiarse por ella. Pero es un deseo imposible que a veces le atormenta. Como le atormenta su idea de que la asistencia sanitaria llegó demasiado tarde. Me obsesiona casi cada noche, no sé, supongo quizás por mi profesión como médico, el tiempo que en mi opinión tardaron demasiado en llegar las asistencias sanitarias al punto del accidente. Y mi obsesión es que alguna otra persona hubiera podido salvar la vida, como fue mi caso, si las asistencias sanitarias hubieran llegado con mayor prontitud. Porque desde luego una vez que llegaron no cabe duda que su trabajo lo hicieron de maravilla. Yo estoy aquí gracias a ellos y igual que yo pues los otros sobrevivientes. Los bomberos del parque satélite de Barajas tardaron entre dos y tres minutos en llegar al accidente. Después lo hizo el resto. No sabían cuántos heridos podría haber. El objetivo primordial, sacar a la gente. Y bueno, había zonas con juego, extinguirlo para que no hubiese más gente. Y ese es el objetivo primordial. De hecho se pasó antes de lo que se debía. Porque era un riesgo pasar en las condiciones que pasamos. Ya te digo, de hecho tres vehículos destrozados, uno ardiendo. Y se pasó. Conseguimos aunar más de 80 unidades en solamente una hora, ¿no? Yo pienso que siempre en un aeropuerto de las cosas más complicadas que hay son los accesos, ¿no? A diferencia del 11 de marzo en el que los accesos estaban claros. Aquí es más complicado porque obviamente no puedes entrar libremente, sino que tienes que esperar una autorización para poder entrar, ¿no? Pero una vez conseguido eso, a mí me parece que el procedimiento funcionó de una forma bastante adecuada, ¿no? Aquí es donde se montan los puestos de mando avanzado, donde están las primeras atenciones médicas. Como veis, el aeropuerto es muy complejo para permitir que por cualquier lado entraran ambulancias y llegaran hasta aquí. El plan de emergencia del aeropuerto de Madrid funcionó adecuadamente ese día y todas las veces que hemos tenido que ponerlo en marcha. El plan de emergencia del aeropuerto forma parte del plan territorial de emergencia de la Comunidad de Madrid. Y este establece un plan de mejora continua. Sin necesidad de que haya ningún accidente, que afortunadamente no ocurre más que de muy tarde en tarde, el plan de emergencia es revisado mediante simulacros. 31 tomos y 10.500 folios. Una prolija documentación para un largo proceso judicial. El juez Juan Javier Pérez no ha conseguido crear una comisión independiente de investigación que le asesore. Eso le deja a expensas del informe de la Comisión de Aviación Civil. Por ahora, han declarado controladores, testigos presenciales y supervivientes. Y están imputados dos de los técnicos de mantenimiento que desactivaron la sonda que se recalentaba. No hay una negligencia por parte del técnico de mantenimiento que utiliza los recursos que dispone, aceptados por Boeing, por la Aviación Civil Española, por su propia organización de mantenimiento. Y en base a ellos, es a los que propone el despacho, entendemos que ya mantenerle imputado es seguir señalándole como una cabeza de turco, que creemos que el juez ya no lo va a hacer. Por primera vez en España, las víctimas pueden participar en la investigación a través de sus peritos y algunas familias han denunciado a Boeing en Estados Unidos. Es lamentable muchas veces sentarse ante un familiar y decirle que nosotros lo único que vamos a darles es dinero. Ni siquiera podremos conseguir que los responsables de esta tragedia cumplan una condena. En Estados Unidos se va a llevar un proceso civil no penal. Y por tanto, lo que sí les decimos a las familias es que no entiendan solamente este dinero como una cantidad que ellos perciben, sino como una cantidad de la que se desprenden los responsables de este accidente. No podemos estar esperando a que haya un juez que dictamine una sentencia. Entonces yo creo que es bueno ya llegar a acuerdos con las familias y pagar las indicaciones que sean pertinentes. Insisto, se ha pagado 25.000 euros en seguida como anticipo y el resto hasta 100.000, que es lo máximo que dictamina la legislación, eso es lo que se está negociando en este momento con los abogados. La Asociación de Afectados del Vuelo JK 5022 nació precisamente para sumar esfuerzos para afrontar este largo y complejo proceso. Después de muchos meses de espera, acaban de inaugurar su sede en Las Palmas, cedida por el Cabildo, y acompañamos a una de sus portavoces en su primera visita. Zaida Rodríguez perdió a sus padres en ese vuelo. Volvían a la isla después de haberla visitado en Zaragoza y no puede quitárselo de la cabeza. Dentro de la asociación existe un grupo de investigación que hemos formado familiares que estamos dentro de la asociación. Pues hay ingenieros de telecomunicaciones, hay policías, hay médicos, hay gente que quiere luchar, investigar y saber qué ocurrió aquel día. Tenemos una pequeña idea de lo que pudo pasar. Entonces, claro, simplemente falta que en sentencia judicial eso realmente se diga. Han tenido que pasar 22 años y ha tenido que ocurrir otro accidente para corregir los errores del siniestro de Detroit en 1987. También entonces murieron 154 personas. Falló la misma alarma y la tripulación no completó la lista de comprobación de configuración de despegue. La autoridad norteamericana recomendó que el sistema de alerta tuviera una luz que avisara a la tripulación cuando fallara, pero aceptó que la compañía Boeing se limitase a emitir un fax a las aerolíneas sugiriendo que comprobaran el sistema de alerta antes de cada vuelo. Entonces, Spanair aún no existía. Los 154 vidas en Detroit no fueron suficientes para que en ese momento la autoridad norteamericana aceptara este cambio. Sin embargo, hoy, desde el pasado mes de julio, la nueva administración norteamericana ha tomado un camino totalmente diferente. Ha hecho una evaluación de costes. En la evaluación de costes que ha hecho ha tasado la vida de un ciudadano en 830.000 dólares. Y en su evaluación de costes ha considerado que es imprescindible hacer este cambio en beneficio de los ciudadanos. Un cambio de normas que llega muy tarde, sobre todo si tenemos en cuenta que volvió a ocurrir lo mismo hace dos años en Lanzarote, pero sin víctimas. Lo deseable ahora es que las recomendaciones realizadas por la comisión que estudia el accidente del JK 5022 no caigan en saco roto y que las agencias a las que van dirigidas las conviertan en normativa. Las recomendaciones que se han emitido a raíz de este accidente van dirigidas principalmente a la Agencia Europea de Seguridad Aérea, a la autoridad estadounidense y a la Organización de Aviación Civil Internacional. Pero nosotros como Agencia Estatal de Seguridad Aérea seguiremos muy de cerca todas esas recomendaciones y las implementaremos inmediatamente. Sí, hemos mejorado las condiciones de seguridad en el sentido de que no es que las que antes no eran correctas, al contrario cumplían todas las normas estrictas y lo que se nos pedía, pero sí que los controles que se hacían de checklist, que es una operación que dura dos o tres minutos de repaso de las piezas del avión y todas las cosas que están perfectamente, que eso se hacía siempre al principio de la jornada en todos los aviones y también cuando había un cambio de tripulación, en este caso se ha querido hacer antes de cada vuelo. Y mientras, el duelo se sobrelleva. María Asunción Cabrera encuentra la fuerza en el recuerdo constante de sus hijas Xiomara y Abenaguara y de su nieto de 11 meses. Aquel vuelo los traía de vuelta a casa después de haber conocida a su hermana paterna. Hablar de ellos le hace bien y le llena de orgullo, aunque no tenerlas pesa demasiado. No es fácil ni para mí ni para nadie. Yo como madre, al perder a mis dos hijas, de salir a buscarla al aeropuerto y llegar a casa sin ella, llegué con ellas, pero no de la forma que nosotros queríamos, ni ellas ni yo. Llegué, sí, pero no las traje como yo quería, que abrazarlas, poder besarlas, preguntarle cosas, que ellas me contaran. Ella fue lo único que siempre he hecho de menos y echaré de menos siempre. Y despedirme de ella como me hubiera gustado. Le queda su pequeña, su familia y sus amigos para ayudarle a esquivar el dolor y olvidar el vacío. Sus hijas eran lo mejor que tenían. Yo les doy las gracias por todo, por hacerme la madre más feliz del mundo, por ser unas hijas como era. Eso nunca, nadie lo va a cambiar y siempre ellas van a estar conmigo, donde quiera que yo esté. Bajo este árbol, una caja de recuerdos conserva la memoria de Xiomara y Abenaguara. Recuerdos. Eso es lo que les queda al resto de los afectados y a los supervivientes. Cada uno lo recolocará donde menos les hiera. Llevan 365 días aprendiendo a aceptar una vida que les llegó sin esperarla. El vuelo JK 5022 ya no existe, pero ellos están empeñados en que no se olvide. La música.